¡Oye! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Huesos! ¡Tu maldita os es una porquería! ¿Cómo te atreves? ¡Mi maldita os no es una... Quiero decir, ¡mi os no es una porquería! ¡Sí lo es! ¡Que no! ¡Sí lo es! ¡Que no! ¡Sí lo es! Solo necesita una pequeña afilada y estará como nueva. Pierdes el tiempo afilando esa porquería de os. ¿Por qué no te callas?